bienvenidas chicas nuevamente a un vídeo más de su canal outfits hoy vamos a explorar cómo combinar esos tenis en beige que son un mashtub en esta temporada con ellos vamos a darle un giro a tu estilo para nuestro primer look tenemos un conjunto casual chic llévalo con una camisa o blusa blanca básica unos jeans ajustados y un blazer oversize en color crema los tenis en beige añaden ese toque fresco y moderno ideal para un café con amigas otro outfit que es ideal para oficina que usualmente en algunos lugares los viernes van más casual opta por una blusa de seda una falda midi en tonos tierra y los tenis en beige no sólo son cómodos sino que también mantienen el look de manera profesional sin perder el estilo hoy en día los tenis estilo samba en tonos beige están muy en tendencia para que los tomes en cuenta si tienes unos en este tono también con los tenis beige se puede armar un look de noche combina un vestido negro ajustado con una chaqueta de vinipiel los tenis en beige rompen con el esquema clásico dándole un aire más relajado y moderno te verás fabulosa y te sentirás cómoda al mismo tiempo con este outfit si prefieres algo más activo un look deportivo es ideal lleva unos leggings y un top corto en colores vibrantes los tenis en beige le añaden un toque elegante a este práctico outfit perfecto para un día de paseo en el que se camina bastante así que ya tienes estos looks que te van a ayudar a utilizar estos tenis beige que seguro tienes en tu armario recuerda la clave está en jugar con los colores y las texturas déjame en los comentarios cuál fue tu look favorito no olvides suscribirte para más tips de moda hasta la próxima